Eh, no acuerdo La recoil, que dice? Estaba al principio en el mercado Si me sale esa cuestión me compro el FIFA 1 Que esa cuestión es casi imposible Que salga Tengo miedo Hola, me estafaron No, me lo metieron Me lo metieron a algo y no a algo Esa es la vida Esa es la vida No, no necesito nada Nacho, tenis 500 500 que? 500 pesos 500 pesos roquetales 500 créditos? 500 500 No sé, era el que era esa Ya, me metes del barrio y regresa ahí Y de pasar como narra El tiempo relativo salió El grado El grado Bueno, no sé, porque hay mucha Australia ahí Me decimos que ¿Por qué a Australia? Por el uso ¿Qué uso? De mi Google El uso horario A lo mejor la China, ¿no? La China que está en el centro de baño Si Ahí usan el calendario ¿Por qué la China? El Gregoriano Ah, porque nosotros usamos el... El Dignita Diablo ¿Pero cómo le rompo el fuego a esta loca? El Dignitas Perdón, el de Aguita La verdad, con la nueva constitución Si Vamos a dar rechazo Muy bien Todo bien, todo gratis Todo santo ¿Estás viendo? Opa, ¿eh? ¿Se viene? ¿Se viene Game Pass del FIFA? ¿Pero tiene la princesa? ¿Tiene segunda fase? ¿Tiene segunda fase? ¿Tiene segunda fase? ¿Tiene segunda fase? ¿Ya? ¿Para qué? Si no sigamos jugando Battlefield... Battlefield 1 ¿Para qué? ¿Cómo se viene? No sé qué, pero... ¿Bien? ¿Para qué? Bueno, entero... Bueno, al Battlefield... ¿Por qué lo dejamos de jugar? ¿Por qué Game Pass? ¿Qué veras? Se metió y dijo... No, en esta mano se salta Injugable hermano En esta zona no se construye, dijo Sempiterna Ampeterbi ¡Buenas a todos, chavales! Claro, cuando el jefe se pone invencible y se pone a llegar a la gracia de la luz En torno a ver, señores ¿Qué? En mi nombre es Rani the Witch ¡Buen retrato! Oye, Nachi, ¿cuántos te cobran en BTR? ¿Como 10 lucas? No Es que no se porque mi tía se pone a pagar como estos packs de 3 cosas y no la ocupa Pero parece que iba a pagar como 26 o algo así Pero se la saco Pues ahí quiero sentar, chiqui, quiero que me están cobrando el Ravibraim ¿Y viene el FIFA ahí o no? ¿Qué? Y no sé quién, no sé quién se lo están cobrando ¿Qué es el Ravibraim o no? ¿Qué es el Ravibraim o no? ¡Gracias! ¡Mortal! Leave thy mind into wind ¿Esos los que vieron películas de niños? ¿O los que no vieron películas de niños? ¡Buena! ¿Te gustó el jefe o no? Oh, murió así Ah, f*** ¿Han visto alguna película de los niños? Yo nunca en mi vida Yo nunca en mi vida Yo nunca en mi vida y nunca voy a entender ¿Qué significa que libera con la papaya? Ese es francés No sé si tú sabés, pero a mí no hablan en francés ¡Hola, Manny! ¡Qué chucha! No sé si tú sabés No sé si tú sabés No sé si tú sabés Oye, qué chucha, aunque ahora se puede pedir la tempo gratis Ah, ahí te viene el FIFA Sí, sí A ver No sé si tú sabés Te viene el FIFA con más tres niveles en... en Clubes Pro Sí, hermano